¡Gracias! Yo, con tus besos, con tus caricias, mi sufrimiento acallaré. ¡Gracias! 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 Cuando se quiere, de veras, como te quiero yo a ti, es imposible en mi cielo tan separados vivir. Cuando se quiere, de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible en mi cielo tan separados vivir. Tan separados vivir. Cuando se quiere, de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible en mi cielo tan separados vivir. Tan separados vivir. Cuando se quiere, de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible en mi cielo tan separados vivir. 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 Gracias por ver el video.